quita, quita la quita, quita la quita es el que me mata, es la que me mata ahora cuando ya le queda poca vida es cuando voy a morir que me mata, es la que me mata, es la que me mata que prontito me veis que me mata, es la que me mata, es la que me mata es que el sonido de mierda que se ha metido aquí no fue menos vaya no fue menos el sonido de mierda que se ha metido aquí no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, madre mía! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Hévala! ¡Suscríbete! 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 ¿Los todos? ¿Los? Vamos por ahí ya. Vámonos por aquí. A ver dónde voy. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Vámonos por arriba. Antes de отмет Quesby. Ho! ¡Suscríbete al canal! 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 Irradiado Estoy irradiado ¡Suscríbete! 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 Que te va a caer Te va a caer por ahí Capullo ¿Dónde está el viso este, coño? Pero bueno, el viso este ¿Dónde está? Corre ya, coño Están muy lenta Ah, puta Esto no me deja, no me deja No me deja, no, vale No me deja, el angelito no me deja No ¿Qué haces? Aquí te mueres, ya Lo que hay aquí es morir Esto le hacemos un poco daño a la mierda del arma Le hacemos un poco, muy poco Sí, métete eso Capullo Gasta un de estos, hay que ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Que te molejor? ¡Cuándo se ap raising Salut ¿Qué? Sonido 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 ¿Dónde está el delito este? No lo veo, se quita de en medio, se quita de en medio, que es muy listo. No sé dónde está, es que no lo veo, no sé dónde está el delito, no sé dónde está, ahí está. Ahora sí lo tiene, ahora sí lo tiene, eso te mata. Joder, esto no lo veo. Bueno, yo voy a dejarlo, ya me duele el herdeo, esto es su puta madre de herdeo. ¡Suscríbete al canal! No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? Es que él se esconde, coño. Vaya plan. Si se esconde no puedo atacarle. Yo no sé dónde está. No lo veo. No, no lo veo. no sé dónde está es que no sé dónde está venga hombre, no te pares, no te pares si te paras vas a morir gilipollas cúrate coño si es que tarda en curarse por dios es que tarda mucho en curarse es que no veas es que no se puede así es que tarda mucho en curarse vamos a quitar nuestra arma y vamos a meternos otra vez vamos a meterla y y ¡Suscríbete! Me viene nomás a pararte ¿Pero por qué no dispara? ¿Por qué? ¿Por qué es tan estúpida que no dispara? Si es que pierdo, es que yo pierdo las partidas porque es que no vea ¡Suscríbete! 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 Una polla milagra es lo que es La madre que parió a este tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. 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 A ver, aquí sí hay policía. Ya tengo policía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, esto sí lo hemos hecho solo, ¿eh? A esto irradiado, ¿no? Vamos a quitarlo, ¿no? A ver, me conto si quitara el hidradamiento, creo yo, ¿no? No. ¿Con qué se quitaba? Irradiado, ¿no? Está ardiendo. ¿Está ardiendo? ¿Dónde salimos, ¿eh? ¿Dónde salimos, ¿eh? ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?